Domingo de final, domingo donde juega Tires contra Chivas, tú, como dicen evidentemente, puede ser rayado, duele, ¿verdad? Sí, sí, o sea, hubiera sido Tires, hubiera sido el Atlas, hubiera sido el Santos, o sea, quedar eliminado, sobre todo por una temporada muy buena. ¿No hay diferencia de equipo? Digo, sé que no le gusta el fútbol, pero quiero hablar de fútbol. Sí, sí, obviamente sí, duele más perder ante tu... ¿Sabes qué pasa? Que yo he estado, y quiero tu opinión porque tú eres el conocedor, yo como un, como un, yo veo esto como un trabajo, una empresa, ¿no? Si yo fuera el presidente de FEMSA, pues contrató a Bucetich por otra temporada o por otro año, por lo que hizo durante, lo que hizo bien durante 17 partidos, más 4 son 21 partidos, ¿verdad? Sí. Son 4, 21, o sea, van 20 y medio partidos, lo hizo muy bien, y se está crucificando a Bucetich, es decir, o sea, una semana antes era el mejor técnico de la temporada, de la historia de Rayados, y acabando el partido, el sábado a las 9 de la noche es el peor, y sáquenlo. Ya he estado escuchando muchos comentarios muy negativos acerca de Bucetich, cuando hizo una gran temporada, y por 12 minutos, que no le salió, yo así lo veo yo, o sea, no le salió. Porque contra Santos le salió y todo, había colobos y se jugaban a la liguilla. O sea, ¿qué pasa si el gol de Héctor Moreno vale? Ya, ya no le, ya no completaba Tigres. Ya no, o sea, inventa gol Tigres, ¿cómo lo metió? ¿Qué hubiera pasado? El comentario es, es el mejor técnico, no tiene la final, histórico, otros 3 años vamos a firmarlo, es lo mejor que nos ha pasado. Entonces, me parece que es un técnico muy capaz, que le falló 12 minutos. Sí, sí, porque fue cuando, este, al final, después de, cae el gol de Rayados, que es anulado, y luego en eso, como que la distracción, y pues estás en ese cabo de onda, y es donde les cae el gol de Tigres. Sí. ¿Tú qué opinas? No, yo, yo soy de los que opinan que se debe quedar, y debe de haber, este, debe de tener una, unos refuerzos puntuales, de lo que pudiera ser ahí. ¿Por qué el normal equipo? O si no lo hay. No, solamente, eh, dos refuerzos que trajo, Gobea, Cortizo, pero, si malo estoy, creo que son ellos, nada más, pero los demás ya estaban. Ya, o sea, quiero pensar que si le dan oportunidad a Bucetich, FEMSA, esta temporada, decir, ¿sabes qué? Yo, porque según esto, según lo que sé, un día voy a, voy a, voy a amantar, voy a amantarme un momento y gareda, pero sí me pasó, y tú sabes que sí me pasó. Antes de que Bucetich estuvieran aquí a temporada, donde fue campeón con Rayados dos veces, él era como entre este Televisa. ¿Sí? Yo, por ser amigo de Toño Nelly, y que compartíamos micrófonos en radio, yo iba a las comidas de Televisa, y ahí conocí al profe Bucetich y luego nos hicimos, no grandes amigos, pero sí buenos conocidos. Y un día estaba jugando en aquel tiempo Blas Pérez. Ah, sí, el panameño, el panameño de Tigres. Que estaba fallando todo, güey. Lo que es ser aficionado y ser un técnico, conocedor. Y le digo, oiga, profe Bucetich, yo creo que ya es tiempo de que, de que Blas Pérez salga del equipo y salga del Nelson. Dijo, ¿por qué? Oiga, ha tenido cinco y ha fallado cinco. Dijo, el pedo es que ahí está. De esas cinco mete dos y ahorita es campeón con el lado. Entonces, ahí me dejó una gran lección donde la visoría de un técnico es diferente a la de un aficionado. Sí. Me parece que es un gran técnico, los números lo responden, los rayados que están diciendo, o sea, que no me parece que estén equivocados. Pero bueno, son aficionados que están enojados por la eliminación, porque te haces expectativas, porque ya te veías campeón, porque ya los comentarios de que nadie detiene, ni Dios detiene este equipo. Sí. Con ese tipo de cosas. Sí había una gran ilusión, porque todo el mundo pensamos que la final era Monterrey América y que iba a ser una final disputada aquí y que muy probablemente Monterrey era campeón. Es decir, están echando la culpa a Bucetiche que no son campeones. Sí, y sobre todo porque era mucha gente que, como dices tú, empiezan a hablar antes de mucho tiempo y se hacen una expectativa tal vez demasiado alta y no se ponen a ver cómo está el accionar del equipo. Es como la temporada pasada, que pues pierden también en semifinal, pero era un equipo que no te generaba mucho, pero sí te metía los goles. O sea, es que lo veo complicado que se hagan bien, pero ¿por qué? Si el torneo bien chido y que tercer lugar, no recuerdo que algo así. Le digo, sí, pero no genera mucho fútbol. No genera, han caído y así la fregada, pero si yo creo que le falta a alguien en la media cancha como en su momento lo tuvo con Humberto Saso que era más delantero, pero se tiraba más atrás para hacer jugar a los demás, Osvaldito Martínez, Walter Ayoví, gente que moviera en la media campo, que ahorita Tigres lo tienen en Córdoba. Ahora, entonces una pregunta. Yo quiero que Tigres sea campeón. Hay muchas coincidencias de la final del 2016 o 17. 17 con Chivas. Con Chivas hay muchas coincidencias a esta final. Tú hoy que estás más frío y que ves el fútbol de diferente forma, sin que te quede nada, ¿crees que Tigres sea campeón o Chivas va a repetir? Híjole, es que son dos cosas. Una, la inexperiencia del técnico de Chivas, que sí lo llevó muy arriba. Si Boldi ya le fue hallando la forma, ¿y en qué momento? Es muy complicado porque también decíamos la defensa de Tigres no aguanta y es de papel y pues de rayados nada más le pudo hacer un gol. Y con Guido Pizarro de central, cuando la misma gente de Tigres decía es que Guido Pizarro nos pone freno de mano y es el culpable de todo. O sea, yo sí la veo muy pareja. Pero lo que pudiera hacerle daño a Tigres es la velocidad y la agilidad de los delanteros de Chivas. Aunque no tenga centro delantero. Aunque no tenga centro delantero, pero cuando Tigres se ha necesitado hacer gol, va al frente y lo hace. Ya. Se lo hizo al Puebla en el repechaje. Se los hizo a Toluca en la ida, en los cuatro. Cuando iba perdiendo 3 a 0, ah, pues vamos por un gol. Fueron y lo metieron. En el juego de ida de la semifinal, van y le empatan al Monterrey. Por poco le dan la vuelta, nos ponen fuera de lugar. Y en este juego jugaron a mantener el marcador y vamos por un gol. Ahora sí, mételo. Y al último ya no le dejaron capacidad de reacción a rayados. Ok. Eso es por lo que veo así. Pareja, yo creo que le veo más a Tigres que a la Chivas. O sea, ¿tú crees que Tigres puede ser campeón? Sí. Ya. Porque si yo estoy viendo en Medio Nacional que ya dan por hecho que Guadalajara por la... O sea, la referencia es le ganaste a la América en el Azteca. Ajá. Y estoy perdiendo. Yo creo que el mal planteamiento de Fernando Ortiz los últimos 10 minutos fue lo que hizo que Chivas generara 2 goles. O 3 goles, ¿no? A irse a aguantar porque le habían expulsado a un jugador. Sí. También. Que el librito te dice, bueno, saca... Pero estás hablando de que 10 minutos antes tenías 10 jugadores de tendencia defensiva. Sí. Hay una diferencia entre las dos semifinales. Monterrey-Tigres. En que Monterrey empatando pasaba. Que tenía supuestamente Tigres que ir al frente, pero no tanto porque a final de cuentas iba yo por un gol. Por un triunfo. Y yo lo platicaba con mis compañeros de radio. Decía, es que también Tigres puede estar esperando, 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 esperando. Bueno, pues yo tampoco voy. Y de repente, ahora sí voy. Te meto el gol y a ver qué haces. Y eso fue lo que hizo. Fue lo que pasó. Acá en el de Chivas, Chivas sí se tenía que tirar a matar porque tenía que ganar por diferencia de dos goles. Sí. O sea, todo porque lo empatan. Así es. Ajá. Sí. Y le salió. Sí. O sea, yo creo que, insisto, en el librito de Fernando Ortiz, 10 minutos, y tú, bueno, son 10 más 5, son 15 minutos que puedo aguantar el 1 a 1. Sin embargo, ahí, eso es todo porque tienes un jugador menos. Sí. Ahí creo que la viveza del Guadalajara fue lo que hizo que ganara, ¿no? Pero sí, hoy que dan campeón a Chivas, me parece un poco también como aventurado porque la referencia es el Chivas de 10 minutos antes de que acabe el partido. Es que también es la necesidad de la prensa nacional en enaltecer a sus cuatro grandes. Exacto. Sí, tiene razón. Tiene razón. No es por eso. Ahora, también, que no se hagan huelles, es decir, hoy Monterrey y Tigres son protagonistas de unos 10 años o 12 años para acá. Ajá. Pero los números desafortunadamente son así. Yo lo vi y es cierto. América Chivas marca 15 puntos de rating. Sí. Y Tigres Monterrey marcó 6. Y ni pedo. Y sí, así es. Digo, somos, es un, somos equipos regionales. Pero la pasamos en puta madre. Sí, a huevo. Y más este, haciéndolos enojar. Exactamente. Exactamente.